Música Quisiera iniciar robándole o prestando, pidiéndole prestar al señor subsecretario esta imagen con la que él inicia sus presentaciones y que nos da mucha luz sobre hacia dónde tenemos que buscar los esfuerzos y frente a qué retos estamos parados y cuáles son las actividades y los esfuerzos que tendremos que hacer juntos para responder a cada uno de estos 10 desafíos, como él denomina, estos 10 retos que representan a la educación media superior en todos los subsistemas a lo largo y ancho del país. Es esto para nosotros, la ruta de trabajo, esta es como el plan de acción que nos da claridad de hacia dónde tenemos que enfocar los esfuerzos y yo quisiera, si me lo permiten, que centráramos la atención en tres de estos retos que tienen que ver primeramente con el abandono escolar, para posteriormente hablar de los aprendizajes de los estudiantes. Tengo entendido que el doctor revisó ya con ustedes algunos de los datos, de los resultados de planea sobre todo, pero quisiera abrir un poco más la lente y dar respuesta a lo que el señor subsecretario nos ha instruido y es qué sigue, y esta forma distinta de abordaje, esta forma de impulsar desde los planteles a raíz de toda la fortaleza que nos presenta el servicio profesional docente para abordar el tema de la actualización docente desde otra óptica, desde otra perspectiva. Y en este sentido quisiera iniciar compartiéndoles algo que seguramente ya saben porque hemos estado en todos los estados con la actualización a directores sobre el tema de abandono escolar. En los últimos meses recorrimos todas las entidades para platicar con ustedes sobre el tema del abandono escolar. Compartirles una buena y una mala en términos de abandono escolar, la buena es que vamos mejorando, los esfuerzos se empiezan a notar y hemos logrado disminuir el abandono escolar del 15 al 13.4 por ciento. Y esto que se escucha como no significativo en términos de tasa, la verdad es que en términos absolutos representa un gran avance. Compartirles que en el ciclo escolar 13.14, que es el último dato al que tenemos claridad, porque la información se toma de la 911 y esto es algo que les quiero comentar porque normalmente recibimos correos de muchos de ustedes preguntando de dónde se toma la información para el cálculo del abandono escolar, que sepan que se toma de la 911. Como saben, la 911 tarda en cerrar y esto nos obliga a estar un poco despasados, a ir un poco atrás. El último dato que tenemos es el ciclo escolar 13.14 y nos presenta el dato de que hemos logrado disminuir el abandono escolar al 13.4. Esta es la buena. La mala es que ante el crecimiento de la matrícula, este sigue siendo un número bastante elevado, que seguimos hablando de más de 600.000 jóvenes que durante el ciclo escolar abandonaron la educación media superior. Este es el tamaño del problema frente al que estamos parados, todos los proyectivos, los docentes, los responsables de la educación media superior del país estamos frente a un problema por demás mayúsculo. 600.000 alumnos en un ciclo escolar abandonaron sus estudios. Y en este sentido, cuando tomamos el dato de los 600.000 alumnos y lo dividimos entre el número de días que tiene el calendario escolar, lo que nos da es esta cifra que yo les quiero compartir y es que aproximadamente 3.000 alumnos por día abandonan. Esta es la velocidad del abandono escolar. No solamente es grave en términos de magnitud, sino también es un problema al que si no reaccionamos rápido, esta es la velocidad. Cada día que en la media superior nos tardamos en atender el problema, nos cuesta al país 3.000 jóvenes. Esta es la velocidad a la que se mueve el abandono escolar. Y frente a esto, cuando normalmente platicamos con los docentes, con justa razón, muchos de ellos, seguramente algunos de ustedes también coincidirán con esto, nos dicen, pues es que cada vez más los jóvenes son apáticos, cada vez les cuesta más trabajo esforzarse, son más dispersos. Y todas estas características que con justa razón se han ganado a veces a pulso los chavos de estas generaciones que llamamos del milenio, estos chavos que tenemos ahora en los planteles. Sin embargo, quisiera abrir un poco más la lente para comentarles que cuando hablamos del tema de abandono escolar, es importante reconocer que estos 3.000 alumnos que todos los días abandonan las aulas, no son ni los apáticos, ni los desinteresados, ni los desobligados, ni los que no quieren. Porque estos alumnos que abandonaron sí llegaron, porque sí querían estar ahí. Hicieron un trámite de admisión, compraron seguramente por lo menos una libreta y un lápiz para llegar el primer día, estuvieron en un salón de clase por lo menos una semana, un año, un mes, no lo sé cuánto tiempo, y seguramente estos 600.000 alumnos levantaron la mano para hacer preguntas en un salón de clase, y lo más probable es que en lugar de una respuesta recibiera un cállate y siéntate, porque va a empezar la clase. Y como estas son muchas de las reflexiones que los responsables de la media superior tenemos que hacernos para entender por qué nuestros estudiantes están abandonando los salones de clase, porque lo cierto, y aunque duela, habrá que reconocerlo así, estos 600.000 alumnos que abandonaron sí llegaron con nosotros, sí estuvieron en nuestros salones de clase, sí estuvieron ahí porque sí querían, y lo más probable es que no encontraron la respuesta que nos estaban planteando en su plantel, en su salón de clase. Y eso es algo que tenemos que abordar con toda claridad y con toda honestidad con los docentes. Reconocer la complejidad del tema del abandono escolar, porque no podemos seguir explicándolo en función de lo que los muchachos no son, sino más bien es qué hacemos a partir de esas características para tratar de dar respuestas a los desafíos que estos jóvenes nos presentan el día de hoy. Pero pudiéramos tardarnos años hablando de los alumnos que abandonaron, pero quisiera seguir hablando más bien de los que sí continúan con nosotros, de los chavos que sí deciden estar, de aquellos que superaron o sobrevivieron al abandono escolar, por lo menos el primer año, para preguntar el tema de los aprendizajes, cómo estamos en nuestros planteles en términos de los aprendizajes, cómo estamos y frente a qué estamos respondiendo. Esto que ven aquí es una tabla que muestra los resultados de PISA en el 2012 y ahí en números rojos está México como país frente al resto de los países que fueron evaluados con el mismo instrumento, con la misma prueba. Y cuando normalmente presentamos estos datos, también con los docentes, con líderes de academia, a veces por comodidad, a veces con justa razón, pero nos dicen, pues claro, si me comparas con Finlandia, pues no soy Finlandia, ¿verdad? Si me comparas con Singapur, tampoco soy Singapur. Sin embargo, quisiera entonces aterrizar la pregunta de cómo estamos en Teremos Aprendizajes a México y preguntarles qué nos dicen los resultados de Enlace o Ahora Planea. Ahí no está Finlandia y ahí no está Singapur. Ahí estamos solamente nosotros, evaluados con el mismo instrumento todos y lo que tendremos que cuestionarnos es qué estamos haciendo con los alumnos que sí deciden continuar con nosotros, en dos rubros, en términos de los aprendizajes que logramos con ellos y en términos también del desarrollo de competencias, sobre todo para tener respuesta o buscar al menos la respuesta a si tenemos evidencia tangible de que todos los alumnos que egresamos de nuestros planteles se van con las competencias que mínimamente establece el marco curricular común. Que si efectivamente tenemos en nuestros planteles evidencia tangible del trabajo que hayamos hecho con estos jóvenes en términos del desarrollo de competencias. Y es otro gran planteamiento porque la tarea no es sencilla. Sabemos que es complejo que cada vez más estos alumnos nos desafían y nos ponen a los directores de un plantel en la posición de tener que replantear lo que estamos haciendo y encontrar mecanismos distintos. Estamos directores frente a una generación diametralmente distinta en toda la historia de la humanidad. No habrá tanta la distancia generacional como la hay ahora. Y esto es importante reconocerlo porque esta es la materia prima con la que estamos trabajando. Estos son los alumnos y no van a cambiar. No por mucho que nos quejemos o digamos estos jóvenes van a dejar de ser lo que son. Por el contrario, cada vez más sus características se acentúan. Sobre todo porque son alumnos, son jóvenes que han crecido bajo cierta circunstancia que los obliga, que los orilla a ser así. Son jóvenes que pudiéramos describir como impacientes en un salón de clase, desesperados. Son alumnos que lo que sigue, lo que sigue rápido. Son alumnos dispersos que les cuesta mantener la atención en algo. Son jóvenes desorganizados por naturaleza, que no acostumbran llevar una agenda ni anotarlos pendientes en una libreta porque juran que no la necesitan. Son alumnos que demandan mayor autonomía que la que nosotros demandamos en nuestra época, que aparentemente nos quieren hacer creer a los adultos que no lo necesitan con ellos. Y nos dicen hasta un lado porque yo solo puedo y en esto tengamos mucho cuidado de no comprarles el boleto a estos jóvenes a este discurso que es incorrecto porque ninguna otra generación en la historia de la humanidad requirió tanto a los adultos como la que hoy tenemos en los planteles de media superior. Estos jóvenes sí dependen del modelaje, de la orientación, del acompañamiento del adulto. Son alumnos que muchas veces pareciera que se comportan con la ley del mínimo esfuerzo. ¿Cuánto vale la tarea para saber si la hago? ¿Cuánto necesito hacer para pasar en lo mínimo? Y esto es desafortunadamente una característica que a veces pudiéramos generalizar y ahorita les voy a explicar cómo no necesariamente es cierto. Pero también es cierto reconocer que tenemos a una generación de estudiantes en los planteles de media superior con una gran fortaleza y es que son alumnos multitareas. Son jóvenes que pueden escuchar música, escribir en la computadora, contestar por WhatsApp, hablar por teléfono, estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, tareas que en nuestra época esto no era tan fácil hacer y no era una característica nuestra. Tenemos a estos jóvenes también desafortunadamente enfrentando problemáticas ajenas al plantel, pero que sí complican su formación, por ejemplo, problemas familiares, cada vez más las familias batallan para acompañar a estos jóvenes, ahí podemos hablar de padres separados, ahí podemos hablar de cuando papá y mamá tienen que trabajar y los jóvenes crecen, se podría decir, solos en casa, jóvenes que ustedes nos reportan que están bajo la tutela del abuelo o la abuela de una persona de 80 o 70 años que ya no tiene la energía para seguirle el ritmo a un joven con esta energía de 16, 17 años, tenemos desafortunadamente también planteles inmersos en condiciones de inseguridad y violencia y esto de alguna manera predispone a un joven, predispone la forma en la que reacciona hacia su ambiente escolar, predispone también al joven hacia el aprendizaje y habrá que reconocer que tenemos ahí también las conductas de riesgo funcionando como un imán para los jóvenes y para atraerlos, hablemos de las drogas, hablemos del alcohol, hablemos por ejemplo de los embarazos en adolescentes y esta es, directores, el panorama frente a los que estamos, quienes tenemos la responsabilidad de un plantel de media superior, este es el panorama complejo, complicado, sí, pero también retador, estos son los jóvenes que tenemos ahora, este es el ritmo en el que se comparten, en el que se conforma la forma en que ellos reaccionan frente al signo de respuestas me voy en el tema del abandono escolar y en defensa de estos jóvenes que pareciera que todo es negativo yo lo único que quisiera aclarar antes de continuar es que más allá de ser malas personas estos chavos son así porque crecieron bajo circunstancias distintas, les voy a poner un ejemplo rápido para que entendamos de lo que estamos hablando, ¿cuánto tiempo nos tomaba a nosotros en nuestra época comunicarnos con una persona en nuestra época de bachillerato, piensen en su prepa, comunicarnos con una persona en otro país? Meses, meses y el correo postal el correo postal llegaba, una carta que se enviaba por correo postal que tardaba al menos un mes en llegar o un telegrama que estaba limitado en el número de palabras que era lo más rápido y una carta por correo postal que tardaba un mes en que fuera la carta y un mes en que regresara, ¿cuánto tiempo le toma a un alumno que tienen a ustedes en los planteles ahorita comunicarse con otra persona en Japón? Dos segundos, dos segundos, esta es la velocidad frente a la que estamos y frente a la que están los jóvenes y peor aún, los muchachos escriben el mensaje por WhatsApp y sale una palomita que dice que ya se fue el mensaje, sale una segunda palomita y le dice a los jóvenes ya llegó tu mensaje, se pone en color azul y le dice ya te leyó el mensaje, peor aún, te dice te está contestando tu mensaje y entonces esa capacidad de espera que ustedes y nosotros teníamos en nuestra época estos jóvenes la han perdido y no la perdieron porque sean malas personas, la perdieron porque el medio en el que han crecido los ha obligado a hacer así, salud. Estamos entonces frente a una generación de jóvenes que concibe la realidad y el tiempo de manera distinta como la concebimos nosotros, un joven que no soporta cincuenta minutos en actividad en un salón de clase porque él puede ir a venir a Japón miles de veces en cincuenta minutos y cuando un docente le dice a un joven de estos es que cállate y pon atención el joven dice cuántos segundos necesitas que te ponga atención porque yo puedo ir a venir a Japón en segundos. Esta es la realidad donde estamos los docentes, los directores de media superior y si me permiten les comparto un video para entender en términos más claros, más prácticos frente a qué estamos y por qué es importante hablar de lo que sigue. ...80 y 2001, mejor conocidos como Millennial. Tras la publicación de un video en redes sociales, el tema ha estado en boca de todos y para quienes se identifican como tales resulta un discurso alentador, mientras que para las empresas representa grandes retos. Ante ello, el mercado laboral deberá alinear su oferta con las necesidades de estos 80 millones de jóvenes quienes tras la próxima jubilación de los baby boomers serán necesarios para cubrir en totalidad la demanda laboral. De acuerdo con un estudio de la Universidad de California, estos jóvenes multimedia y multitareas requieren motivación y ambientes confortables que los inspiren a contribuir en el crecimiento de una empresa. Es por ello que desde ahora las estrategias de gestión empresarial deberán fomentar la flexibilidad, el respeto y la tolerancia, así como la oferta de tareas bien estructuradas con retroalimentación frecuente. En un foro de discusión, tres milenial nos platican sobre las percepciones que tienen de su generación y sus expectativas laborales. Esta generación está tratando de buscar oportunidades y de abrirse oportunidades por sus propios medios en la busca de alguna empresa. Creo que tal vez puede ser una oportunidad de crecimiento. Sería algo que tuvieras mucha flexibilidad en los franos. Sería algo que tuvieras como una capacidad de colaboración y también de participación y de decisión. O sea, un empleo en el que puedas como que sea consultivo tal cual, o sea, que las decisiones se tomen a partir de lo que opinan todos y del conocimiento que todos pueden agotar. Que sí te permitan irte desarrollando, ir aprendiendo más cosas, ir cubriendo lo que ya sabes e incluso otros elementos, otros factores que contribuyan a que tú tengas un mejor puesto en algún momento. Por otra parte, la lenta recuperación económica de los últimos años ha agravado la crisis del empleo juvenil a nivel mundial y cada vez es más difícil el acceso a un trabajo de calidad para muchos jóvenes. Diferentes organismos observan un desajuste entre las competencias adquiridas en la academia con las exigencias del mercado laboral y ven como señal de alarma la proliferación del trabajo informal y temporal. ¿Cuándo yo siempre quería hacer una maestría en el extranjero por el sistema de estudiarla y sacar de la zona? Será más cuestión como de movilidad que de permanencia. O sea, a mí me gustaría mucho ver la posibilidad como de hacer estadías ya sea por otros grados de estudio por maestría por maestría de vivir cierto tiempo en otros países. Pero los milenial no piensan quedarse con los brazos cruzados y tienen pensado no solo buscar trabajo sino ofrecerlo. A mí me gustaría mucho trabajar en una empresa en un corporativo pero creo o veo muy difícil por lo mismo que comentaba de la brecha generacional que se adecúe la manera de trabajar en un corporativo a lo que yo estoy buscando o a lo que a mí personalmente me llenaría. independientemente del crecimiento del reto laboral que se implique. Entonces, la verdad es que yo aspiro y espero lograrlo y que sea mi trabajo ideal poner en nuestro negocio. Ellos son colaboradores naturales, aprendices continuos, optimistas y orientados al logro y a la conciencia social. Sin embargo, se sienten desmotivados si no les ofrecen retroalimentación de su trabajo, son criticados por otras generaciones o si existen límites jerárquicos muy marcados. Las organizaciones necesitan reconocer las prioridades de estos jóvenes en cuanto a flexibilidad y cumplir sus necesidades sociales para poder aprovechar todo aquello que tienen que ofrecer. Yo creo que nuestra generación es un poco más egoísta, pero no en un sentido malo, sino en un sentido bueno. ¿Por qué? Porque siendo egoísta, ves más, tú planeas más. O sea, sí quiero tener hijos pero a tal edad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aspiro un crecimiento laboral, porque aspiro un crecimiento personal, porque aspiro un crecimiento académico. generalmente, pues ya solamente trabajas con horarios y las compañías y entonces, ya ahorita sí es muy difícil como esperar a que el gobierno, no que el gobierno, sino que todo el trabajo en el tribunal durante mucho tiempo vuelva a cambiar que no hacen daños y de hecho malo. Nosotros mismos vamos a hacer que nuestro entorno vaya cambiando. Yo creo que sí, es una generación como que puede hacer muchas cosas. Y que solitos vamos a ir encontrando o haciendo los caminos si es que no se nos proporciona. Estos jóvenes tienen una forma de trabajo que podría complementar la de otras generaciones, porque para ellos el empleo no solo representa un ingreso, sino que se trata de un enriquecimiento personal. Pues queremos algo en lo que nosotros están trabajando, ¿no? algo en lo que tengamos que hacer, porque solamente tenemos que trabajar. Este es parte del material que está para los directores de nuevo ingreso que están cursando un curso en línea de inducción. Este es parte del material que se comparte con ellos, sobre todo, para tratar de entender frente a qué estamos y cuáles son las características de la generación de estudiantes que tenemos ahora en los planteles. Este es uno de los temas que se abordan con los directores y frente a estos la pregunta que tenemos que hacernos es cómo le hacemos en la media superior para enfrentar entonces con éxitos estos retos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos desde los planteles responder a estos desafíos desde las características, desde las fortalezas y las carencias de cada plantel? ¿Sí? Pero reconociendo frente a qué estamos. Y ante esto, la respuesta que yo quisiera darles el día de hoy a esta pregunta es, tenemos que sentarnos de manera colaborativa, de manera colegiada en los planteles a hablar de esto que es la razón principal de lo que realizamos. a hablar de cómo podemos responder a estas demandas, a identificar formas distintas de hacer las cosas, identificar causas, por ejemplo, de abandono escolar, causas por las que nuestros alumnos no están logrando los aprendizajes y esto es lo que denominamos a partir de ahora trabajo colegiado docente. Esta es la propuesta que yo quiero plantearles de hoy. Por todas estas circunstancias frente a las que estamos, nos parece que la manera más efectiva, más eficaz de responder a estas características, a estos desafíos es a través del trabajo colegiado, impulsando en cada plantel el trabajo colaborativo que nos permita, no de manera individual sino de manera conjunta en los planteles responder a estos desafíos. ¿Y desde qué perspectiva estamos proponiendo entonces el trabajo colegiado? Desde el reconocimiento de que existe trabajo colegiado en los planteles, pero que sin embargo pareciera, cuando por ahí llega la prueba planea, pareciera que existe poco trabajo colegiado, porque los resultados no demuestran todo el esfuerzo que se realiza en los planteles y lo que necesitamos entonces es conectar esfuerzo con resultado. Necesitamos hacer, lograr que todo el esfuerzo que de manera colegiada se realiza en los planteles se refleje en los resultados de nuestros estudiantes, en los desempeños académicos de nuestros estudiantes. y la primera premisa de la nueva propuesta de trabajo colegiado que estamos impulsando en la media superior es que aprendamos a poner al alumno en el centro de todo lo que realizamos, pero ponerlo desde el punto de vista práctico, porque en el discurso y en el papel se lee muy bonito que tenemos un modelo educativo basado en competencias y centrado en el estudiante, pero cuando revisamos los resultados de la prueba planea por ejemplo y identificamos que la prueba planea mide competencias disciplinares, pareciera que entonces basado en competencias no estamos en la práctica asegurando la concreción de nuestro modelo educativo, porque si bien es cierto que los alumnos y los docentes cubren una serie de temas, lo cierto es que a la hora que llega la prueba el alumno dice a mí esto nunca me lo enseñaron, ¿por qué? porque le cambiaron el tipo de pregunta y le cambiaron la forma en la que le están preguntando y no se lo preguntan en forma de contenido sino a manera de competencia y aunque ustedes tengan evidencia en los planteles de haber cubierto una lista de contenidos el alumno jura en la prueba planea que él eso nunca lo vio y no lo sabe, entonces se nos cae como un primer mito y es no estamos logrando concretar un modelo educativo basado en competencias y eso tenemos que atenderlo y segundo centrado en el estudiante cuando tenemos alumnos en los planteles que si llevan ocho materias realizan ocho proyectos finales ese no es un modelo basado en el estudiante y cuando los alumnos nos dicen ¿por qué tengo que presentar los exámenes más difíciles el mismo día o en días subsecuentes? es porque no hay una planeación en los planteles centrada en el estudiante en la práctica seguramente es una planeación centrada en los docentes y en lo que los docentes necesitan y la fecha en que al docente conviene aplicar el examen o pedir el proyecto final pero no es un modelo en la práctica centrado en el estudiante y eso es algo que necesitamos transformar a través del trabajo colegiado poner al alumno en el centro pero desde la práctica ¿para qué? para asegurar más y mejores aprendizajes en los estudiantes para asegurar el desarrollo de competencias en los estudiantes y lo más importante para asegurar que independientemente de las circunstancias y las condiciones de cada plantel esos alumnos cuenten con los mejores docentes del mundo docentes que encuentran en esos precisamente en esos desafíos de sus estudiantes razones para mejorar para actualizarse para identificar técnicas didácticas para implementar cosas distintas si esta es el punto de partida del trabajo colegiado que estamos impulsando en la media superior repito que aprendamos juntos a poner al estudiante en el centro de todo lo que hacemos lograr un modelo organizacional en los planteles que funcione y se organice para y por los estudiantes sí y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!